Nuestra batalla, nuestra batalla al ser que somos un PRD. A esos adversarios que nos atacan, a esos adversarios que mienten, a esos adversarios que nos tienen miedo, aquí está el primer día de la chocada de Gabi Carrizo, el próximo presidente de Guatemala, es el más cargado, el más cargado, el más cargado, el que va a ganar. ¡Que viva el PRD!